Los usuarios de telefonía móvil en el país ya no deberán esperar mucho para cambiar la telefonía sin modificar el número de celular, pues a partir del 1 de octubre estará en vigencia la portabilidad numérica en Bolivia. Sí, bueno, en realidad se está coordinando entre las tres empresas porque hay que consolidar un administrador, si vale el término, de esta portabilidad numérica, y eso va a recaer en la responsabilidad, estamos viendo que sea a través del viceministerio de telecomunicaciones, pero obviamente es una etapa de coordinación entre todos los operadores que tenemos en Bolivia y como lo habíamos mencionado es una necesidad, entonces veremos más adelante una vez que ya tengamos todo definido y acordado con los operadores la puesta en marcha. La portabilidad numérica permite a los usuarios de servicio de celular mantener su línea y cambiar de compañía de servicios, esto significa que las empresas operadoras compartirán una base de datos única a la que se consultará para aceptar una solicitud de cambio de empresa, el ministro de obras públicas confirmó que se ultiman detalles para el servicio. Nuestra idea es que sea general, tanto para los nuevos como para los antiguos, pero hay algunos temas de seguridad también que tenemos que velar, porque ustedes saben muy bien que la compra de un chip con un número en algunas empresas es mucho más fácil que en otras, entonces hay que ordenar varios de esos temas y que obviamente depende mucho de la capacidad de las empresas que tenemos o los operadores. Recordemos que la Autoridad de Regulación y Fiscalización en Telecomunicaciones y Transporte, ATT, informaba anteriormente que los primeros tres cambios entre operadores serán gratuitos y que solo se cobrará a partir de la cuarta modificación. La autoridad también explicó en ese entonces que las empresas deben verificar las posibles deudas que el usuario podría tener en alguno de los operadores antes de aprobar la solicitud de la portabilidad. La empresa estatal de telecomunicaciones, Entel, prestará servicios de telefonía, datos y televisión en el Perú, además de agilizar la adquisición de la fibra óptica con conexión al Pacífico que garantizó ese país. De acuerdo a datos de la estatal, Entel en mayo de 2019 va a estar en funcionamiento la telefónica con la fibra óptica de conexión al Pacífico. Para agilizar dicho servicio, la empresa prestará servicios telefónicos de datos y televisión en el Perú. Entel se ha constituido como un operador en Perú. ¿Por qué lo ha hecho? Porque nosotros estamos con el proyecto de la fibra óptica, el tendido del cable submarino que va desde Lurín hasta Hilo y desde Hilo va a llegar a Bolivia. La base del proyecto de incursión de Entel...